Un saludo a todo el país desde el Centro de Datos Metrológicos de Bolinición. Queremos recordarles que los dígitos para salir son el 1 y 2, que estén entre 18 y 65 años. Pueden salir a hacer compras desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Recomendarles que si conoce, por favor, de adultos mayores por su zona, que se encuentren solos, pueda ayudarlos. Ahora sí, revisemos los datos del tiempo para este inicio de semana en todo el país. Eje Troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hoy en La Paz, la máxima llegará a los 15 grados. La mínima que se registrará desde la madrugada es de 14 grados centígrados, con un cielo mayormente nublado. Cochabamba, para el día de hoy, posibles lluvias durante esta mañana. La máxima es de 26 grados, la mínima que se registró es de 14 grados centígrados. Nos vamos hasta Santa Cruz, un cielo mayormente nublado, muy húmedo para esta jornada. La mínima llegó a los 22, la máxima que se registrará es de 33 grados centígrados. ¿Cómo están los datos del tiempo? En el resto del país, revisamos Potosí, Aurora y Chupisaca. Hoy hablamos del departamento de Potosí, máxima de 14. La mínima llegó a los 4 grados centígrados. En este departamento, lluvias a horas de la mañana. Nos vamos hasta Oruro. En Oruro, un cielo parcialmente nublado. La mínima llegó a los 6 grados. La máxima llegará a los 18 grados centígrados. Y en Chupisaca, un cielo mayormente nublado. La mínima es de 11 grados. La máxima llegará a los 21 grados centígrados, con un cielo bastante nublado. Ahora sí, revisamos la tercera sección. Pando, Beni y Tarifa, ¿cómo están las datas del tiempo? Hoy en Pando, la máxima es de 32 grados. La mínima llegó a los 24 grados centígrados. Posiblemente lluvias, con tormentas eléctricas en un par de horas. Nos vamos hasta el Beni. Mínima de 24 grados. La máxima es de 31 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado. Y posibles lluvias en este departamento. Y un cielo parcialmente nublado para Tarija. Nublado, con lluvias. Y además, la mínima llegó a los 15 grados. La máxima será de 26 grados centígrados. El Instituto del Buen Diente está dedicado a convertir a los comelones más empedernidos en comensales de primer nivel. Son muchas lecciones que aprender, pero recuerden, el secreto de un buen diente, supera el discreso, supera la pesadez estomacal. ¿Cómo están los datos del tiempo en los próximos tres días? En todo el país, orgánice de la mejor manera con nosotros. Los vamos a dejar con el próstigo extendido, pero antes queremos invitarlos a que se descargue nuestra aplicación Bolivision Play, gratuita, disponible para iOS y para Android. Y va a poder disfrutar de toda nuestra programación en vivo y además poder ver las ediciones anteriores. Ahora sí, mientras nosotros informamos y entretenemos, usted quédese en su casa y quédese también con el pronóstico extendido. Permiso. ¡Suscríbete!